Una opción más de invierno que tenemos aquí en Mastex es la sudadera mixta de etiqueta color azul en calidad número 2. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a nuestra página de Facebook. Muy bien, como te decía, es la sudadera mixta con gorro de etiqueta color azul en calidad número 2. Vas a encontrar alrededor de unas 90 a 100 piezas. Puedes encontrar tallas regulares de la S a la XL. Vas a encontrar estilos con zipper, sin zipper, pero todo sería con gorro. Recuerda que en calidad número 2 vas a encontrar ya piezas con algunos detalles más notables, como por ejemplo esta rota aquí del cuello. Van a venir piezas con más manchas. Recuerda que en la calidad número 2 puedes encontrar como un 30% de defecto en las prendas en la paca de cindibras. Muy bien, si te interesa esta paca, puedes mandarnos un mensaje a nuestro WhatsApp al 915-613-1277. Van a estar mis compañeros de WhatsApp atendiéndote para lo que necesites, si necesitas hacer una pregunta, si necesitas información o si quieres hacer un pedido. También recuerda que esta paca puede ser llegada hasta cualquier parte de México. Solamente mandarnos un mensaje preguntando sobre las personas que pueden llevar sus pacas y nosotros con gusto les podemos dar la información de ellos. Muy bien, si te interesa esta paca la puedes encontrar aquí en Mástex donde tú ganas más.